Colocan un vehículo radar donde sus agentes buscan conductores o pasajeros sin el cinturón de seguridad puesto. Cuando detectan alguno, dan aviso y a unos 100 metros es parado por sus compañeros. Vamos a denunciar por no llevar el cinturón de seguridad. Durante estos días, la policía local de Albacete se ha sumado a la campaña de prevención que está llevando a cabo la Dirección General de Tráfico en todo el territorio nacional. El objetivo es concienciar de la importancia que tiene llevar puesto el cinturón de seguridad y que se coloquen bien los sistemas de retención de los menores. Que evita lesiones, porque evita muertes, porque en definitiva da seguridad y en definitiva es una apuesta por cuidarse. Si chocar a una velocidad de 40 kilómetros por hora equivale a una caída desde un segundo piso y podrían evitarse el 50% de las muertes que se producen en accidentes de tráfico. Pero eso es algo que hay que hacer antes de arrancar el coche. Controlan los sistemas de retención infantiles y que los adultos lleven puestos el cinturón de seguridad y son precisamente estos la mayoría de los infractores. No llevarlo puesto conlleva una multa de 200 euros y la pérdida de 3 puntos en el carnet de conducir. Hemos salido de ahí hace 100 metros y no nos ha dado tiempo a ponerlo y 100 pavos a cada uno los van a meter. Fíjate como es lo que me parece. Porque es verdad que hay que tener el cinturón puesto. Son muchas las campañas de concienciación que cada año realiza la DGT, pero todavía quedan conductores que no le dan importancia al uso del cinturón dentro de la ciudad. Es sorprendente que todavía a estas alturas se cuestione a alguien el no usar ese tipo de elementos, pero desgraciadamente todavía ocurre. Y lamentablemente no vamos a conseguir este año en esta campaña tampoco nuestro objetivo. Nuestro objetivo es cero denuncias. No va a haber cero denuncias. De hecho esta mañana han sancionado a siete conductores en una hora. Los controles continuarán hasta el domingo 19 y aún no pueden hacer un balance comparativo. Pero de momento han emitido menos multas que en la anterior campaña, cuando se realizaron 220 sanciones. Por lo que poco a poco los conductores comienzan a entender que ponerse el cinturón es proteger su vida.